La infección vale para que baje de peso. Baje poco de peso. Es parte de la apuesta igual, ¿no? Entonces, que valga de algo. Hay algo raro. Todos estamos como que... Como que con miedo. Sí, o sea... Todos menos a Lexis, porque Lexis dice que no tiene miedo en correr riesgo, ¿ah? Ah, no, eso sí. O sea, lo que me gusta de mi compañero es que él se toma el riesgo necesario, pero porque sabe y está seguro de lo que hace. Entonces yo... ¿Cuál es su... cuál es su... cuál es su miedo? No, no, el miedo es de que de pronto nos... Mira, nos tocan canciones nuestras. Que de pronto sabemos tantas veces, las hemos cantado muchas veces, que llega el escenario y hasta nos olvidamos de la letra. Te juro que me olvidé de la letra. Me olvidé de la letra y al empezar me vino a la cabeza la letra. O sea, es algo... Un relámpago de luz divino. Es algo insólito. El nerviosismo te hace a que te olvides de todo. Y que en el escenario no sabes ni a quién saludar, ni qué hacer, ni nada. Y te pones hiperactivo en ese momento. Y en el momento de cantar me olvidé de todo. Si no era por Lexis que empezó, era peor. Y de inmediato vamos a conocer el dúo que sigue a continuación. Juanita Urbano y Jean-Pierre Medina. Quiere ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor. Por donde tú vayas, me hallarás a nadie quien te dé calor. Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó. Sin tu influjo en mi gozo, mi existencia es un delirioso. O gitana, son tus ojos mi guión. O ya para pasar el camino, ella es la luz que me ilumina. O gitana, mi nocturno de pasión. Cuando leas esta carta, yo estaré ya muy lejos. En la noche las estrellas alumbrarán mi camino. Tiene sabor a chocolate que me gusta. Tiene sabor a caramelo que prefiero. Tiene sabor a caramelo que prefiero. Su cariño se me va. Se me va. Como el agua entre los dedos. Aplausos para Juanita Urbano y el príncipe Jean-Pierre. Muy buenas noches a todos mis codores. ¡Qué guapesa de chiquillo! Mi príncipe, usted y yo ya nos amamos, ¿no? Ya nos amamos. Hola Juanita, qué linda que estás hoy. Gracias, muchas gracias. ¿Vieron? ¿Vieron? La descuadré, la descuadré. Le dije qué linda que estás y no me pudo decir nada. Es que no te puedo negar. ¡Piega, piensa cerebro rápido! No te puedo negar. Me encanta esa chispa, me encanta. ¿Cómo han pasado? Te cuento que cuando tú, como tú has llegado tarde hoy día, yo me he paseado por el canal con este príncipe. ¿Cómo que has llegado tarde? Yo llegué antes que tú, tú fuiste tarde. No, no, no. Yo llegué temprano, ¿sí o no, príncipe? Tú llegaste a las seis, hija, y yo llegamos a las tres. Ya ves, ¿quién miente aquí? Bueno, yo llegué muy temprano, pero tú entonces estabas escondida. Porque yo... Sí, sí, ¿sabes por qué me escondí? Porque yo ya no quiero pelear contigo. Yo ya te dije, entonces dije, no, no. Subiste a buscar pelea y yo me escondí. Así que... Y cualquiera le cree, ¿no? Yo de buenita. De buenita, linda, mamacita. Ya sabes. Bueno, pero nosotros tú y yo estamos pero puetes, ¿sí o qué? Sí. Qué lindo. Gracias, Yoli, tú también. Cuéntame, de verdad, con Ariel estaba yo paseándome por el canal, con estos chiquillos bellísimos, y me decía que ustedes tienen full fans. En el colegio, ¿cómo manejas esta popularidad? Tranquilo. ¿Cuántos guardespaldas tienes, de verdad? Tengo algunos porque se me lanzan y yo, o sea, me quedo en el recreo haciendo los deberes, algo para no tener que salir. Ay, pobrecito, esa es la fama, esa es la fama. Cuando estamos practicando le he tenido que quitar el teléfono porque... ¡Tin, tin, 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 y los mensajes! Así que... ¡Me imagino! ¿Y se te lanzan y te dan besos y cosas así? Eh, sí. ¿Y tú? Rojo, como una manzana. Yo... Tranquilo. ¿Y alguna ya te gusta? ¿Bastante? ¿Hay alguna que te quite el sueño? Sí, un... bonita. ¡Ay, qué lindo! ¿Listo, mi amor? Sí. ¿Cuál es el tema que vas a cantar? Vamos a cantar... Avesilla. Un albazo hermoso. Música nacional presente aquí en Ídolos. El aplauso fuerte para este dúo increíble y mucha suerte. Ellos cantan con el alma del Ecuador, Avesilla. Música nacional presente aquí en Ídolos. Música nacional presente aquí en Ídolos. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala, ayúdala. Ayúdala. Ayúdala, 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 ayúdala. Ayúdala. Ayúdala, ayúdala. ¿Algún día te has preguntado qué pasaría si las paredes hablaran? Dirían todo de ti, contarían todas tus aventuras y logros. Por eso trátalas bien y tenlas siempre lindas con vencedor. Porque solo con pinturas vencedor tus paredes hablarán siempre bien de ti. Juanita Burbano. Contrataciones 099-8044-946